En los últimos minutos de Simplemente Corrientes compartimos un nuevo segmento de moda. Seguimos presentando en exclusiva para Simplemente Corrientes la flamante colección de temporada de Rafinata con cuatro pasadas elegidas para una salida elegante. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes luciendo una composición de chaqueta de paño de lana de doble abotonadura en tonalidad manteca, top básico y pollera maxi de corte bien recto, confeccionada en hilos de seda y lurex, tejida en fantasía de rombos. Cualquiera de las tres prendas están pensadas para combinarlas con otras opciones. Vemos ahora a Luna Bernardes desfilando un pantalón semi Oxford en textura de chiffon color Bordeaux. El conjunto se armó con camisa de gasa de línea romántica que exhibe estampados de corazones y delicada pasamanería dorada en el canesú. Cinto de cadenas doradas con borla definiendo la cintura. De la colección de Laura Julio que conjuga originalidad en colores y texturas es esta chaqueta que mixtura algodón matelaseado, terciopelo, eco cuero calado, broderí y lurex, además de aplicaciones de lentejuelas y puntillas. Lleva debajo un conjunto de calza tramada y blusa combinada de gasa y lurex. En la última pasada vemos una tolerita clásica de encaje negro que hace las veces de delicado abrigo y es el complemento ideal para el vestido tejido de original estampado que dibuja la silueta de nuestra modelo. El accesorio de moda se define con un colgante de corazón. Las formas de pago incluyen todas las tarjetas de crédito en tres pagos. Las usuarias de Naranja tienen beneficios los martes y las de Galicia los jueves y hay 20% de descuento de contado efectivo.